Muy buenas a todos, yo soy LeparoxHD y os traigo un nuevo tutorial sobre cómo reducir automáticamente el sonido en juegos o aplicaciones, algo muy importante para los que grabamos gameplays, streameamos y estas cosas. Este tutorial sirve para cualquier programa de captura como OBS, XSplit, ya que no interactúa con el grabador, sino que directamente reduce el sonido del juego. También os recomiendo quedaros hasta el final del vídeo, ya que os dejaré algunos regalitos muy importantes y muy interesantes. Básicamente lo que hace esta aplicación es bajar el sonido de un juego o aplicación, o conjunto de ellos cuando uno o varios dispositivos de audio, como un micrófono, superan una cantidad de decibelios que nosotros podemos decirle. Por ejemplo, aquí tenemos el botón de Start, de Empezar y el de Parar, para que deje de funcionar o empiece a funcionar el programa, obviamente. Un botón para decirle cuándo empezar, vamos a asignarle el Pad 0, podemos quitarlo, podemos darle unos segundos de Delay antes de que empiece a actuar. Aquí podemos decirle la transición de cuando hablas para bajar el sonido del juego, es decir, tardaría unos 50 milisegundos en bajar el sonido del juego, el máximo tiempo de pausa y la transición para afuera, es decir, cuándo tardaría en subir el volumen de nuevo. Aquí a la izquierda ponemos el micrófono, en mi caso, este de aquí, que es el A1MIC CM900, lo añado y le digo a partir de qué volumen quiero que actúe, es decir, más o menos aquí, estoy más o menos a una distancia razonable, más o menos aquí, y aquí podemos cambiarle el volumen general. Después aquí a la derecha queremos decirle sobre qué programas actuar, es decir, en mi caso voy a hacerlo con un juego llamado Overwatch. Le vamos a decir en el mínimo le decimos a qué volumen queremos que baje cuando hablemos, en mi caso le pondré 30 o así, más o menos. Y esto pues es el máximo, obviamente. En el Trishol no hace falta que no pongamos nada. Le damos a actuar y vamos a ver un ejemplo. Voy a subirle el volumen. Y voy a poner una práctica de combate. A ver, probando, probando, probando. ¿Veis que baja? Cuando hablo, ¿veis que baja? Voy a ponerlo para que baje un poquito más. A 15, aquí, vale, aquí se me oye la voz creo que bastante bien, a lo mejor con 10. Voy a subirle los milisegundos. Unos 300 o así. Para que dure un poquito más la pausa después de que yo hable. ¿Veis? Está más o menos bien así. Entonces, cuando yo hablo... Ahora todos somos soldados. ¿Veis que baja el volumen cuando hablo? Y vuelve a subir cuando dejo de hablar, obviamente. Bla, 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 bla. ¿Veis? Es bastante práctico. Nadie vive eternamente. Salimos de la partida ya. Y lo que os decía del regalito final es que, obviamente, esto es una promoción. Y, básicamente, tengo tres licencias. Me han dado una para mí. Y tres para regalar en el vídeo. Así que, los que le deis like al vídeo y os suscribáis. Ya sea porque os ha gustado el vídeo en sí. O porque queréis una licencia pro. Básicamente, la licencia pro permite tener activado el programa más de 10 minutos. Es prácticamente eso y alguna cosita más. Pero es muy práctico, la verdad. La licencia vale 19 dólares. Pero os regalo tres licencias gratis. A los que os le deis like, os suscribáis. Y pongáis algo en los comentarios en plan participo. O me gustaría tener la licencia pro. O algo así. ¿Vale? Ya me encargaré yo de ponerme en contacto. Así que nada. Espero que os haya gustado. Que os haya interesado este programa. Dadle like si os ha gustado. O si queréis entrar en el sorteo. Suscribíos para más vídeos. Y nos vemos en el próximo tutorial, como siempre. Así que nada. Un saludo y adiós.